Ahí estoy grabando Si Que tal chicos bienvenidos a una nueva edición de Lo Bien A mi me gusta mucho Crayon Pop Y Kumi de la grupación actúa en un K-drama llamado 6 Person Room Y lo que me llamó la atención fue que en el video Soundlight Que es parte del soundtrack de este K-drama Ella tiene unas uñas con un diseño bastante bonito y se ve muy sencillo Así que el día de hoy vamos a intentar recrearlo No va a ser exactamente igual porque Kumi mueve mucho las manos en el video y no se puede ver bien Pero yo estuve haciendo mi parte investigativa Y entré a su Instagram y encontré una foto en donde vamos a ver un poquito mejor el diseño Así que vamos a intentarlo el día de hoy Lo único que necesitas es un esmalte dorado o bronce Pinta uñas de brillitos dorados Uno rojo encendido Apliques como estos diamantitos O estas estrellas O la forma que prefieras Pero en estos tonos Y pinceles para diseño de uñas Para comenzar yo ya había agregado brillo de limón para protegerlas Primero delineamos la uña del pulgar y hacemos como un marco y luego unas líneas cruzadas de esta manera A esta uña finalmente le ponemos barniz con brillos dorados Luego decidí continuar con la de los apliques Pones una base de brillo y comienzas a ubicar las estrellas y diamantitos como prefieras Esta parte la hemos adaptado porque no teníamos las decoraciones exactas del video Pero van bien Luego agregas brillo o si prefieres gel fría líquida para que se selle bien En las demás uñas hacemos como un francés con rojo así Y en la del dedo medio e índice dibujamos una línea finita con el esmalte bronce o dorado Un poco de brillo y en esta quise agregar un aplique Y en la del meñique barniz con destellos dorados Para la otra mano Gumi varía un poco el orden pero es básicamente el mismo procedimiento Bueno chicos esto ha sido todo por este vlog Espero que les haya gustado el resultado final Y si se atreven a hacerlo compartan sus fotos con nosotros en nuestras redes sociales que los voy a dejar por aquí Ahora si yo me retiro a ver mi K-Drama y nos vemos en un próximo video Bye 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 ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a una edición más de Lo Bien Venga Ya llego Bueno chicos esto ha sido todo por este vlog Espero que les haya gustado el... En nuestras redes sociales ¿Qué dije? Ya No No